¿Cómo es que te surge esta pasión por ayudar a los emprendedores? Es que tienes que validar tu idea. O sea, tienes que realmente, antes de gastar dinero en hacer una empresa, hacer un producto o servicio y desarrollarlo y todo, valídalo, valídalo en el mercado. Pregúntale a la gente que crees que te lo va a comprar, si te lo va a comprar. ¿Y cuánto pagaría? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Y bueno, gracias a todo esto, ¿cómo es que llega la invitación para que participes en Shark Tank? Lo que tenemos que estar fomentando ahorita es la creación de nuevas empresas, el crecimiento de las empresas existentes. Yo siento que lo que estamos haciendo ahorita es al revés. Ahorita estamos fomentando el que no crezcan las empresas. Ahora dime, ¿es real lo que sucede, lo que vemos con los participantes? Es decir, ¿se cierran los contratos? ¿Se llega a algún acuerdo? ¿Es real lo que vemos? Bienvenidos a Casa de Mara. Me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos. Y además me da también muchísimo gusto la gente que se sigue suscribiendo, que sigue viendo los programas con gran interés, que pone comentarios, que de repente escuchan voces que sí, que quién sabe de dónde salen. Bien, pero muchísimas gracias de verdad por estar y por recibirnos ahí donde usted siempre nos coloca. Hoy fíjense que tengo un invitado muy especial, es un tiburón. Es un tiburón y ahorita van a saber por qué. Porque además de participar en Shark Tank, es un empresario, es un financiero, es un hombre que apoya a los emprendedores y que tiene una historia muy interesante que platicarnos, sobre todo ahora, que con esta pandemia y con estas cosas que están sucediendo, de repente tenemos un dinerito y no sabemos en qué poderlo invertir, qué es lo correcto, qué se hace, qué no se hace. Pero bueno, me da muchísimo gusto recibir a un hombre que dice que si no fracasas, no te darás cuenta cuando tengas éxito. ¿Es correcto? Es correcto. Marcos Dantus, aquí, en Casa de Marcos. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias. Gracias de verdad por venir. Gracias por estar aquí. No, hombre, encantado, encantado de que me hayan invitado. A ver, cuéntame, porque sé que de pequeño eras rebelde, apostador, jugador de pócar. Hiciste tantas y tantas cosas que hasta con tu abuelo apostabas tus ahorros que nunca te devolvió. Entonces, ¿cómo fue esa infancia y cómo fue esta figura de tu abuelo que te fue guiando en la vida? Siempre tuve muchos problemas con la autoridad desde niño, ¿no? Yo siempre digo que si hubiera existido el ADD en mi época, seguro me hubieran clasificado como una persona con déficit de atención. De hecho, ahora mi hija estudia psicología y creo que ya me diagnosticó. Ya me diagnosticó, ya me diagnosticó. Pero, digo, la realidad es que siempre quería yo hacer mis cosas, ¿no? Era como una persona desde niño bastante independiente, con una manera de pensar muy diferente. Y creo que eso marcó mucho de lo que soy ahora. Tengo dos influencias muy fuertes en mi vida. Bueno, tres. O sea, está mi madre, que era una maestra Montessori súper reconocida, así como la guía de guías Montessori, que es muy cerrada, muy... Veía la parte de la educación. O sea, hablaba mucho de sus otros niños y de cómo educaba a los niños y nos comparaba mucho con los demás. A mí me daba mucho coraje en momentos. Pero una persona muy enfocada en la parte de educarnos bien y de que seamos buenas personas. ¿Cuántos hermanos fueron? Dos. Dos. Ah, la tenía fácil. Sí. Con mi hermana. Yo era un poco más difícil. No creas, sí le di lata como para tres chavos, ¿no? Luego estaba mi papá, que mi papá es una persona... Yo te diría que es una persona que nunca tuvo realmente muchas ambiciones. Una persona que... Me encanta una frase que él decía, era que la persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Y me marcó mucho su estilo de ser. Lo entendí hasta muy tarde en la vida, ¿no? Desde chavo yo era mucho más ambicioso, ahora no. Y luego está mi abuelo, que mi abuelo era... ¿Paterno o materno? Materno. Mi abuelo paterno, que era el Marcus Dantz original, nunca lo conocí. Pero mi abuelo materno... Él es una persona que vino de Rusia a principios del siglo pasado. Con una mano adelante y una atrás, es ingeniero electrónico, no, es ingeniero mecánico eléctrico. Y él puso, bueno, la electricidad en el periférico. O sea, trabajó toda su vida, pero era bueno para los negocios. Y él empezó a tener algunas fábricas y le fue bien durante algún tiempo. Y era como mi parte más... de donde saqué la parte emprendedora, yo creo, ¿no? Entonces, la influencia viene en los tres. Ahora, lo que platicas del póker... Pero tenés 12 años y jugabas póker, ¿qué es eso? Lo sigo haciendo. ¿Y sigues apuestando? Sí, claro. O sea, nada que me vaya a dejar en ruina, nada, ¿no? Pero me divierto, o sea, es un juego que me gusta. Es un juego que le veo mucho reto, porque tiene estrategia el póker, no es nada más suerte. Pero bueno, el caso es que tenía un grupito de amigos que nos gustaba el póker desde chavos, 12, 13 años. Y un día mi abuelo se enteró que yo jugaba póker y pues me quiso dar una lección. Y entonces me sentó en una mesa y me dijo, ¿quieres jugar póker? Y yo, fascinado, ¿no? Pues padrísimo, y además de mi abuelo. O sea, imagínate que le hago una lana al abuelo, que era el abuelo rico, ¿no? Y entonces empezamos a jugar, gané unas manos, ganó unas manos, íbamos bien. Y de repente en una mano me apuesta, le subo la apuesta, me sube la apuesta, se la subo yo, me sube. A una cantidad que yo ya no tenía. Y le dije, no, no tengo yo tanta lana. Y me dijo, ah, bueno, entonces, gracias. Y se llevó mi dinero y se fue. Y era mi dinero que tampoco era tanto, pero pues era lo que había ahorrado, ¿no? Estaba yo bien enojado. Y ya luego me explicó que cuando te sientes con gente mucho más fuerte que tú en póker, tienes que tener mucho cuidado porque te pueden bajar todo el dinero, etcétera. Y nunca me lo regresó, ¿eh? Entonces, como lección fue buena. Porque así es la vida, ¿no? Así es. Así es, así es. Luego estudiaste comunicación y luego sistemas computacionales. Te fuiste a Estados Unidos, estudiaste cine, hiciste algún que otro comerciales, documentales. Entonces, pero aprendiste, gracias a un amigo, otro mundo que es el que estamos ahora explotando. Sí, yo regresé, o sea, yo me gradué de la Universidad de Pensilvania en comunicación con especialidad en cine. Yo quería ser cineasta. Me encantaba estar atrás de cámaras. Quería ser director, de hecho. Ese era mi ideal, ¿no? Y trabajé de asistente de dirección bastante tiempo. Pero en esa época el cine era muy malo, maravilloso. Era, digo, las películas, las ficheras, Larisa en vacaciones, 46 y Lola, la trailer, era 18. Era horrible. La verdad es que el cine fue la peor época del cine, en mi opinión. Y no había tanta chamba y no habían incentivos para las empresas para invertir en cine. O sea, no había este tipo de cosas. Entonces, traté un rato, pero pues estaba paupérrimo, ¿no? No teníamos chamba. Hice comerciales un poquito. Tampoco había tanta chamba para comerciales. Fue una época medio mala. Y en medio de todo esto, un amigo mío me enseña... Me platicó de internet. Yo había escuchado de internet, pero nunca lo había visto. Fui a su casa. Él hacía dos cosas sin interés. El internet, perdón. Él hacía trading de acciones y jugaba a Bagamon en internet. Entonces, me enseñó. Y la verdad, el simple hecho de estar conectado con gente del mundo a través de la computadora, me impresionó mucho. Y me encantó. Y su hermano, casualmente, ese día estaba trabajando en su página de internet. Y yo había estudiado computación, como mencionas, en el tech antes. Entonces, había algo de computación, pero el hermano me enseñó a hacer HTML y a hacer una página de internet. Entonces, me pasé un rato haciendo mi página de internet y me encantó el medio como medio. Porque es una manera inmediata de que la gente te lea y te escuche y te vea, etc. Bueno, ve ahora, ¿no? En realidad, ya puede ser lo que sea, casi en internet. Pero en esa época era muy nuevo. Y vi ahí un negocio muy interesante. ¿Y empezaste a hacer tus primeras páginas? Bueno, lo primero que hice fue en mi página. Y luego, era muy chistoso porque hice mi página y me acuerdo que le puse, no sé si te acuerdas de los contadores que les ponías a las páginas antes. Sí, sí. Le puse un contador y entraba yo a ver cuánta gente entró y veía que 300 personas entraron. Y seguro 150 era yo entrando a ver el contador. Claro. Pero las otras 50 sí eran reales, ¿no? Y entonces me encantaba que la gente estaba entrando realmente a ver la página. Pero eso a través de varias coincidencias acabó derivando en un negocio que fue mi primer negocio grande. Yo tuve el dominio en México.com. De hecho, mi email era presidente arroba México.com. Ándale. Y ese fue así como mi primer gran negocio donde descubrí que había gente interesada en invertir. Nos invirtió una lana por la... Por anunciarse en tu página. Bueno, no. ¿Cómo fue que descubriste el negocio? No, no, no. Es que conocimos a unos capitalistas, inversionistas de capital de riesgo que invirtieron dinero por quedarse con un pedazo de la empresa. Y yo no podía creer en cuánto nos valuaron y cuánto dinero nos invirtieron. Y dije, oye, esto es yo de aquí soy, ¿no? Esto es mi... Yo quiero hacer startups. Y a eso me he dedicado desde entonces. Y bueno, ¿qué pasó con ese asunto de speedygonzalez.com? A ver, es que es increíble lo que la gente puede averiguar de uno, ¿verdad? Este, cuando yo tenía mi página, mi página estaba en CompuServe. No sé si conociste o te acuerdas de Alonso Carral. Bueno, Alonso Carral tenía una empresa que se llamaba CompuServe y era cuate mío. Y entonces él me prestó en CompuServe un espacio. Pero la dirección para entrar a mi página, no me acuerdo exacto el número, pero ahí te va. Era algo así como ourworld.compuServe.com, diagonal free pages, diagonal users, diagonal 10714.1152. Algo así. Y de todas maneras la gente entraba. Entonces empecé a leer un poquito sobre los dominios y me di cuenta, pues, oye, imagínense, si lo pongo en esto en un dominio fácil, probablemente va a entrar más gente, ¿no? En vez de chorizotes, que está muy difícil. Y entonces me puse a averiguar un poco sobre dominios. En esa época, Mara, que mucha de la gente que te escucha ni se va a acordar, pero habían modems. Sí, claro. Y eran lentísimos y las páginas tardaban muchísimo. Entonces yo quería que el dominio representara México, pero representara también velocidad. Y entonces registré speedygonzalez.com, que se me hizo perfecto. Pero a los pocos días me llegó una carta de Warner Brothers amenazándome que me iban a demandar. Y yo me asusté. Tenían 26 años. Y me asusté cuando me llevó la carta. Y entonces les regresé el dominio de Speed. Les decía, no, 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 lo registré para ustedes, no se preocupen. Y se los regresé. Y luego todos mis cuates me empezaron a decir, oye, eres tontísimo. ¿Cómo les...? ¿No les pediste dinero? ¿No entraste en demanda? Nada, nada. Nada más se los regresé. Y me dijo, no, pues les hubieras pedido algo, les hubiera costado demandarte, etcétera, etcétera. Y entonces ya nada más por enojado, registré andale.com, que es mucho más genérico y ese no me podían demandar. Pero pues casi, casi era como Speed y González. Y luego a la semana me llamó un cuate que estaba en Silicon Valley y me dijo, oye, te queremos comprar el dominio de Andale. Y no entendía eso, que me querían comprar el dominio. Les dije, ¿cuánto me ofreces? Me dijo, 10 mil dólares. Y yo pensé que era una broma. Entonces dije, mira, si me das 20 mil, te lo doy. Y me depositaron 20 mil dólares. Y entonces dije, oye, este es el mejor negocio del mundo. Lo compré la semana pasada, no he pagado nada. Y ahorita ya lo vendí en 20 mil dólares. Entonces me puse a registrar dominios de todo tipo. Tenía, bueno, me decías, vamos a echar un agua y te decía, agua.com, café.com, santafe.com, lo que se te ocurriera teníamos. Charrería.com, fútbolamericano.com. Teníamos, bueno, registré, acabé registrando ochocientos y pico dominios genéricos, para no afectar a nadie. Y este... ¿Y que los fueron comprando? Algunos los vendía, pero luego se me ocurrió hacer algo más padre, que era México.com, que era así como el primer portal de México en internet, ¿no? Y luego, bueno, te quedas, ya te volviste CEO de varias empresas. Bueno, luego hice varias empresas. Y Startup México. Y ahora Startup México. De donde creas y además haces crecer. Y cuéntame los logros de Startup, porque esto ya viene aquí, ya ligado con este tanque de tiburones. Sí, bueno, Startup México, para empezar, es una empresa que se dedica a... O sea, el propósito de la empresa es generar prosperidad. Y entonces lo hacemos de varias maneras. Entrenamos el talento en Latinoamérica. Empezamos en México, pero ya nos hemos esparcido un poco más. Creamos nuevas empresas innovadoras. O sea, ayudamos a la gente a emprender. Ayudamos a las pymes a crecer. Y ayudamos a los corporativos a innovar, en esencia. Con una serie de programas. Y con academia y muchas cosas. Y la idea es, nosotros creemos mucho en el emprendimiento y la innovación como los motores económicos de un país. Y, bueno, ahora me pregunten los logros. Pues hemos tenido un montón de logros. Hemos visto, en Transunidad hemos visto 25 mil proyectos. Hemos ayudado a más de 3 mil emprendedores. Hemos creado más de 900 empresas. Y estos son los emprendedores que hemos ayudado en los programas. Pero estoy seguro que... O sea, nada más en las conferencias y en las cosas que hacemos, que la gente nos ve en la academia, etc. Pues hemos ayudado a decenas de miles de gentes. Apoyándolos con educación financiera, con educación de innovación, con cómo se emprende, etc. Y pues eso es lo que más orgulloso me tiene. Sí, porque, bueno, yo vi que eso eran como 600 empresas las que llevabas ya así, tal cual. Y, bueno, ¿cómo es que te surge esta pasión por ayudar a los emprendedores? Porque a ti te hubiera gustado que te ayudaran, porque ya lo traías, porque te lo enseñó tu abuelo. ¿De dónde tienes esta pasión por ayudar a la gente que quiere emprender? Bueno, a mí, por supuesto, me hubiera gustado que me hubieran ayudado. Este, sin lugar a dudas. Para no perder el espíritu. De hecho, todavía me gustaría que me ayude. No creas. Es que nunca dejas de aprender. Sí, claro. Este, yo tuve algunos mentores que me ayudaron a mí también a llegar a donde estoy ahora. Pero fue también una casualidad. Fíjate que a través de las empresas que yo hice, de repente un amigo mío me invitó en 2007 a manejar su empresa. Su empresa se llamaba Innovamedica. Y era una empresa que incubaba proyectos de ingenieros biomédicos, ingenieros mecatrónicos, para desarrollar dispositivos médicos. Y me tocó llevar esta incubadora. Y me encantó. Me encantó esa parte de poder ayudarlos con la parte de negocios a los ingenieros que no les sabían tanto la parte de negocios. Y sacar estos productos al mercado. Yo creo que para cualquier emprendedor, lo más importante, digo, el dinero y eso viene. Pero es que realmente la gente use lo que inventó. O sea, que use su innovación. Que salga al mercado. Después de estar en Innovamedica, esta fue una empresa que se vendió un fondo. Me invitaron a ser profesor de centro. Es la universidad esta de cine y diseño y televisión. Y ahí puse la incubadora de centro. Y entonces estábamos incubando cosas creativas, ¿no? Diseño y cine y programas de tele y ese tipo de cosas. Y me encantó ver a los chavos. También ver cómo se podía hacer un negocio de sus ideas y de su creatividad. Y luego, después me habló Telefónica, cuando estaba yo en centro. Y me ofrecieron abrir la aceleradora incubadora de Telefónica, que se enfoca en desarrollar cosas de telecomunicaciones, de internet, este tipo de cosas, que es en lo que Telefónica está. Entonces abrí Guaira, México. Y entonces con toda esta experiencia que, pues, por razares del destino me tocó pasar, ya había incubado cosas médicas, ya había incubado cosas creativas, ya había incubado cosas de tecnología. Y entonces dije, pues, ¿sabes qué? Me di cuenta que en México hay un talento espectacular, hay ideas por todos lados y hay que ayudarlos con algo todavía más grande. Y de ahí surgió Staroméxico. Pues es una maravilla. Y bueno, gracias a todo esto, ¿cómo es que llega la invitación para que participes en Shark Tank? Bueno, un día recibí una llamada de Quirén, la productora, y me invitó al programa. Y te soy muy sincero, yo no estaba muy seguro si quería estar en el programa, por varias razones. Mira, la primera es que, o sea, los tiburones que están en Shark Tank, con sus excepciones, pero la mayoría son gente con muchísimo dinero, muy exitosos, y yo todavía no estoy para nada a ese nivel. O sea, yo soy, ni siquiera me considero empresario, Mara, yo soy emprendedor. Para mí un emprendedor eventualmente se convierte en un empresario, pero yo no he llegado todavía a eso, ¿no? Y luego, pues México es un país medio difícil luego para la gente que anda muy reconocida y que la gente percibe que tiene éxito y etcétera, ¿no? Entonces tampoco estaba muy seguro de eso. ¿En el que hay que definir qué es éxito? Para la gente que se percibe como muy exitosa. La definición de éxito, de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, que sí que ahorita hablamos de eso. Pero sí, hay que definir qué es éxito, ¿estás de acuerdo? Pero es un país con inseguridad y etcétera, ¿y para qué te quieres hacer notar, no? Bajo perfil. Exacto. Ahora, la realidad es que cuando me puse a evaluar un poquito y platicando con la producción, me di cuenta que este es un programa fantástico en el sentido de cómo promueve la cultura de emprendimiento. El que la gente emprende, el que la gente aspire a ser como los chavos que van ahí al programa y piden lana y consiguen lana y crecen sus negocios, ¿no? Y esa parte es la que más me importa porque nosotros, o sea, mi empresa y mi filosofía y el legado que yo quiero dejar es precisamente ese, ¿no? El apoyar a esta creación de emprendedores y al crecimiento de empresas y a la prosperidad generada por el emprendimiento y por la innovación. Y entonces, por eso acepté. Entonces, esa fue la razón que sí te llamó la atención participar en Shark Tank. Claro, digo nervioso en un principio, ¿no? Estás entre titanes, Carlos Bremer, Arturo Elías, o sea, Rodrigo, que ha sido un cuate que más conozco desde Prepa, pero que le ha ido increíble en los negocios, que ha sido muy exitoso, ¿no? Y pues yo, digamos que era el cazón del grupo. Ahora dime, ¿es real lo que sucede, lo que vemos con los participantes? Es decir, ¿se cierran los contratos, se llega a algún acuerdo? ¿Es real lo que vemos o ya lo vemos editado? Es súper real. Digo, claro que se edita. Es un programa. Sí, me refiero a la edición en la vida, o sea... Ah, no, no, no. El programa es súper real. Nosotros estamos, y para platicarte un poquito de la mecánica, nosotros estamos en un cuartito sentados y de repente, y no sabemos quién viene, y de repente nos oímos el grito de tiburones a escena, y salimos, llega a vestuario, nos ponen los sacos y bla, 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 que los tienen muy cuidaditos, y salimos a... y nos sentamos en nuestra silla y no sabemos. Digo, ahí ya está el set puesto, entonces ya más o menos en algunos casos te puedes dar idea de qué es lo que te van a vender, pero no sabemos ni quién es el emprendedor, ni quién es la empresa, no conocemos mucho. Y luego nos presentan, y nos presentan pues en cinco minutos, o sea, realmente no es tanto tiempo en donde conocemos, y en ese momento tenemos que tomar la decisión de si le entramos o no le entramos. Ahora, eso es lo que pasa en el programa. Después del programa, lo que tiene que pasar es que los emprendedores se tienen que poner en contacto con nosotros. O sea, ya le decimos que sí. Entonces, ellos se tienen que poner en contacto con nosotros, y bueno, además tienen que demostrarnos que lo que nos dijeron es real. O sea, me han tocado a mí, chavos, para que tengas una idea, que ni siquiera tenían empresa. Entonces, ¿cómo que les inviertes? ¿Dónde les inviertes? O sea, van y presentan algo fantasma. No, 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 no. Sí tienen los productos y sí los venden, pero no tienen una empresa formal, los venden como persona física, por ejemplo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de ellos, o de un par de ellos, los he incubado y luego les podemos invertir. En otros casos les hemos invertido, en otros casos ni siquiera nos hablan. Este, y a final de cuentas, pues no se concreta nada, ¿no? Yo creo que o eran chavos que se arrepintieron del trato que hicieron o simplemente querían promoción en la televisión, ¿no? A veces pasa. Entonces, o sea, si hay mentira en Shark Tank es de los participantes hacia los tiburones. No, yo no creo que haya mentira. O sea, el programa es un programa, es un programa educativo, digamos, edutainment, ¿no? Se llama, que es educativo y entretenimiento. Este, pero, pero lo que pasa ahí es real. Lo que pasa es que concretar una inversión, digo, a ver, es real en el sentido de que lo que estamos haciendo es real, la gente es real, los proyectos son reales y cuando les decimos que les queremos ayudar es real. No es real en el sentido de cómo se fondea un proyecto en la vida real. O sea, un proyecto se tardaría muchísimo más tiempo en el análisis que le haría un fondo o un inversionista para decidir si invierte o no, como en cinco minutos, ¿no? Obviamente está muy condensado. Entonces, lo que pasa en Shark Tank es que ese análisis que deberíamos de haber hecho mucho antes lo hacemos después del programa. Y ahí es donde acabamos tomando la decisión de si se invertir o no, asumiendo que ellos sigan interesados y que nos hablen, ¿no? Entonces, sí hay algunos proyectos que se caen, pero en su mayoría es real, claro. Y cuáles son, por ejemplo, por darnos un ejemplo, Marcos, cuáles serían aquellos que te han tocado, que te han impactado y que has dicho sí, sí, sí me gusta la idea, sí se puede, sobre todo cuando son chavos, ¿no? Y sobre todo cuando ya es gente que tiene edad. ¿Cuáles son los que más te han impactado? No, bueno, hay muchos que me han gustado mucho, ¿no? Mira, por ejemplo, llegaron a ver unos chavos que tienen un proyecto que se llama Oh My Cat y tienen productos para, rascadores para gatos, pero increíbles. No tienes idea, son dos chavos. Una de ellas es una diseñadora espectacular. Se compró su maquinita de corte de láser, corta cartón y hace unas cosas. En mi casa, mi hija tiene un gatito, mi esposa tiene un gatito. No tiene idea cómo les gustan esas cosas. Buenísimo. Llegaron y me encantó, me encantó esa creatividad mexicana, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que le he entrado es un chavo que llevó padrísimo, ¿no? Un cuate bastante humilde, no es ingeniero, nada, pero inventó una maleta. Una maleta que... Bueno, cuando la veas, vas a querer una, vas a ver. Porque además está increíble. Abres la maleta y la tapa se vuelve la cosa de baño y ahí tienes todo el baño y ya lo cuelgas. Sacas la maleta y la cuelgas directa al clóset. La maleta además se dobla y cabe donde sea. No, no, no tienes idea. Una súper maleta. Ya por fin ya tenemos los prototipos, ya vamos a empezar a salir a venderlas. La verdad es que hay un chorro de gente. Ha habido cuates que me han encantado, que he perdido también, ¿no? O sea... ¿Cómo qué? Bueno, vinieron unos cuates que tenían unas salchichas de atún que estaban buenísimas. Pero yo no estuve ese día. Porque no siempre estoy yo. A veces también por el problema de la filmación y el tiempo. Y entonces no les pude invertir a ellos, ¿no? Y luego vinieron otros cuates que tenían unas tiendas de chorizo en Toluca. Que no tienes idea. Diferentes tipos de chorizos y sabores y eso. Que me encantó el producto y ahí no me escogieron a mí. Escogieron a otro tiburón. Entonces hay unos que pierdes también. La verdad es que hay unos proyectos padrísimos. Y hay unos proyectos espectacularmente malos también. O sea, esos prefieren ni hablarte de ellos porque prefieren no hablar mal de la gente. Pero de verdad, o sea, que dices, ¿qué onda mi hermano? Y bueno, nos hicieron una broma. No sé si viste en la última temporada. No, no, no. Llegó un cuate, un comediante con un producto que se llama Bronzi Flotti. Que te bronceaba y te hacía flotar al mismo tiempo. Y fue una broma de la producción. Ah, ok. Y ustedes se la creyeron. Yo estaba muy enojado porque era muy noche y ya nos queríamos ir. Y todavía nos hacen una broma. Pero hubo un par de gente que sí se la creyeron completita. Cuando veas la repetición, te recomiendo que la veas. Está muy chistoso. Marcos, ¿qué tiene que tener un proyecto dentro de Shark Tank y fuera de Shark Tank para que tú le pongas el apoyo y le prestes atención? Yo específicamente me fijo en un par de cosas. Yo me fijo en que el proyecto resuelva un problema real. Que atienda una necesidad. Obviamente, mientras más gente tiene la necesidad o el problema, mientras más recurrente es, más grande es el mercado. Número uno. Perdón. Número dos. Me fijo en que lo resuelva con diferenciación. Yo solo invierto en cosas que tienen algún tipo de innovación. No, no. En mi opinión, el gran problema de las pymes, y no solo en México, en todo el mundo, es que no se diferencian. O sea, un Pestito Jotox es igual a otro, una tintorería es igual a otra, una tiendita a barrotas es igual a otra. Cuando no te diferencias es muy difícil crecer. Entonces, creo que la diferenciación, la innovación es muy importante. Y la tercera cosa que me fijo es en el equipo, en los chavos. Que sean éticos, que escuchen. O sea, cuando inviertes dinero en ellos, lo más importante de verdad no es el dinero, es nuestra experiencia, nuestros contactos, nuestro conocimiento, más que el dinero. El dinero también, si no nos van a escuchar, entonces, ¿para qué? Que te caigan bien. Digo, al final de cuentas es como un matrimonio. ¿Sin la química? Sí, sí, claro, sin la química, ¿para qué le vas a meter a alguien? Que va a estar ahí metido en su empresa tres, cuatro, cinco años. Y obviamente, que sean gente que le echan vea, que estén apasionados por lo que hacen, que realmente quieran hacer un cambio, todo este tipo de cosas. Ahora bien, ¿cuáles serían los, digamos, las necesidades que debe de tener un emprendedor? O ¿cuáles son los elementos, más bien, que debe tener un emprendedor para armar su propio negocio, su propia empresa? O sea, además de dinero y muchas ganas, pero ¿cuáles son las cosas que debe descubrir, sus talentos? Porque a veces me gustaría poner un negocio, pero ¿de qué? Bueno, ese es un tema muy largo, ¿no? Pero déjame tratar de resumirte. Lo primero, yo creo que la gente, lo ideal sería que hagan algo que les guste y que hagan algo para lo que sean buenos. Si encuentras tú esas dos cosas, pues yo no, o sea, es mucho más probable que te vaya bien. Y además, seguro te vas a divertir más. Y te va a ser más fácil, ¿no? Mucha gente cree que emprender es más fácil que estar empleado y la realidad es que es mucho más difícil. Tienes que trabajar muchas más horas por menos dinero. Tienes muchas más responsabilidades. O sea, son emociones mucho más fuertes para arriba y para abajo. Entonces, yo creo que si además de todo estás emprendiendo algo que no te gusta o para lo que no eres bueno, pues simplemente te estás poniendo un obstáculo más, ¿no? La segunda cosa te diría que, y esto no lo inventé yo, esto es una cosa que se sabe en el ecosistema emprendedor, es que tienes que validar tu idea. O sea, tienes que realmente, antes de gastar dinero en hacer una empresa y hacer un producto o servicio y desarrollarlo y todo, valídalo, valídalo en el mercado. Pregúntale a la gente que creas que te lo va a comprar, si te lo va a comprar. ¿Y cuánto pagaría? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? O sea, eso es importantísimo, ¿no? Si no validas, es muy difícil que realmente salgas con algo. La mayoría de las empresas fallan porque no tienen clientes, porque desarrollan algo padrísimo, inventan algo y luego salen al mercado y no hay clientes. Y ya te gastaste 500 mil pesos o 200 mil pesos en el molde y esto y lo otro y ahora ¿qué haces, no? Entonces, validen antes de gastar ese dinero. Esa es otra cosa que yo les diría mucho, ¿no? Y tercero, chambelne. O sea, esto es planea bien, tiene un propósito más allá de hacer dinero. Este, el dinero es una consecuencia, no es un propósito. El propósito tiene que ser, y si te fijas, todas las empresas de alguna u otra manera que son exitosas, que se han hecho grandes, es porque tienen un propósito que normalmente va relacionado con mejorar la vida de las personas, de alguna manera, ¿no? O hacer mejor el mundo o algo. Este, entonces yo creo que de entrada deberían tener un propósito de este tipo. Ahora, por ejemplo, con esto que sucedió, Marcos, de la pandemia, que no nos la esperábamos y además en, pues casi, casi a nivel mundial, porque fue más de 120 y tantos países, la economía en nuestro país se vino abajo. Y los negocios exitosos, pues empezaron a encender focos rojos. ¿Cómo poderte recuperar? ¿Cómo poder pensar en hacer otra cosa? Y mucha gente se quedó sin trabajo también. Mucha gente. Y muchas empresas tronaron. Más de un millón de pymes cerraron el año pasado, que es más del 20% de las pymes que existen en el país. Pero tu pregunta específica es, ¿qué hacer en la pandemia? Sí, no. O sea, con todo esto que sucedió, con todos los negocios cerrados, ¿la gente qué opciones tiene para poder encontrar trabajo, para poder emprender? En un momento difícil, pero en algún momento tienes que comenzar. Mira, yo creo que precisamente por lo que estás comentando, hoy más que nunca es importante el emprendimiento. Porque, ¿cómo recuperas esos trabajos? O sea, no lo vas a recuperar con empresas establecidas. Tienes que crear nuevas empresas. Y el crear nuevas empresas, si las creas a manera de emprendimiento, o sea, no nada más pymes, sino realmente les adhieres innovación y diferenciación, entonces creo que puedes crear empresas que tengan más posibilidades de éxito, con toda una metodología de emprendimiento. Y entonces puedes contratar a más gentes y generar más empleo y mejorar la economía y todo esto. Yo creo que con todo lo negativo que trae la pandemia, y sabemos que fue ultra negativa, especialmente en la parte de salud, pero también en la parte económica, en la parte social, muchas cosas, también trae cosas positivas escondidas. ¿Cómo cuáles, Mar? Bueno, la primera, pues, has pasado mucho más tiempo con tu familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ese nivel has apreciado muchas cosas que antes no apreciabas, probablemente estás más enfocada en tu salud que antes, o sea, hay cosas de ese tipo, ¿no? Pero específicamente en materia de emprendimiento, yo te diría que la madre del emprendimiento, así como la madre de la invención, es la necesidad, son las oportunidades. La pandemia generó problemas nuevos que antes no teníamos y todo esto son oportunidades de emprender y todo esto son oportunidades de innovar. Entonces, yo creo que sigue habiendo un chorro de oportunidades para emprender en este país, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, haz de cuenta, una señora que tenía una papelería fuera de un colegio, pues no están yendo los chavos, o los que venden uniformes para la escuela, o los que venden, pues, todo lo que utilizan los chavos para ir a estudiar. Bueno, mira, hay muchas empresas que lo que hicieron es reinventarse. Y te estoy hablando de empresas grandes, como Aeroméxico, que empezó a usar sus aviones para carga en vez de para pasajeros, o Airbnb, que empezó a rentar sus departamentos a agentes de hospitales en vez de al público normal porque no tenían... O sea, luego hay otros negocios que simplemente lo que tienen que hacer es trabajar más duro y mejorar algunas cosas, o innovar dentro de los servicios. Por ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes, bueno, obviamente la gente no está yendo a los restaurantes, pero los restaurantes ahora tienen un esfuerzo muy fuerte en marketing digital de sacar comida a domicilio, ¿no? Entonces, con eso se pueden quizá de alguna manera mantener, o por lo menos mantener un pedazo de lo que están haciendo. Y hay otras gentes que desgraciadamente cayeron en industrias que están devastadas, devastadas. ¿Como los antros? Los gimnasios, los antros, los cines, los cines comerciales. O sea, hay un chorro de industrias que están muy afectadas. Y entonces, tienen que cambiar, tienen que reinventarse, tienen que gastar menos dinero, tienen que encontrar otras fuentes de ingreso, tienen que renegociar contratos, tienen que trabajar más duro. Pero claro que se puede. O sea, es imposible que te diga ahorita cada una de las industrias cómo. Es parte de lo que hacemos. No tenemos que ir a alguna conferencia. Es parte de lo que hacemos en Estaroméxico. O sea, ayudar a algunas de estas empresas. Lo que pasa es que tienes que reaccionar rápido. O sea, si ya te diste cuenta, mira, tengo un cuate que compró una agencia de viajes cuando empezó la pandemia. Y entonces, pues, ¿cómo le ayudas, no? O sea, mi hermano, de por sí las agencias de viajes están cayendo. Y luego, viene la pandemia y la gente no va a viajar. O sea, te metiste al peor negocio que se me ocurre que te podías haber metido, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarte? Pues, cambia la agencia de viajes a una agencia de algo más, ¿no? Usa las bases de datos que tienes de clientes para venderles otra cosa. Quizá, no sé. Digo, tienes que tener un poquito de visión, ver hacia dónde van las tendencias y tener esa agilidad para cambiar rápido, ¿no? Yo todavía no creo que nos vamos a recuperar este año, ¿eh? ¿Tú crees? O sea, ¿se va a recuperar la economía? Sí. ¿Va a haber crecimiento? Sí. Pero no vamos a recuperar la economía del año pasado. Este, toda la caída que tuvimos. Y tampoco se va a recuperar la cartera de las personas. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe todavía en el problema en el que estamos, inclusive ellos a nivel personal, ¿no? Esto va a venir en los próximos meses y es cuando la gente se va a dar cuenta de los golpeados que están en su economía personal. Y esto va a hacer que baje el consumo y esto va a hacer que baje la economía otra vez. Esto va a durar. O sea, y al ritmo que van ahora con las vacunas, pues esto va a durar todo este año todavía. Bueno, y entre los tiburones no hay forma de que puedan lograr algo con respecto a las vacunas. ¿Pero logra qué? Comprarlas para... Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo sentimientos encontrados con esto. Por un lado... ¿Te quieres poner la cuna o no? También tengo sentimientos encontrados. Yo también. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero sí creo que la gente se la debe poner. Porque ahora con la pandemia... No sé. Pero tampoco me puse la influenza. Yo soy una persona que no le... O sea, sí le creo, por supuesto, a la ciencia y a la medicina. Pero no me gusta estar tomando medicamentos tan seguido porque quiero que mi cuerpo también me defienda. Mira, por un lado, estaba yo muy enojado al principio cuando dijeron que solo el gobierno va a administrar las vacunas. Porque esto tiene una logística de administración. O sea, tiene que estar a menos 70 grados en ti. O sea, yo no sé si voy a confiar en que el laboratorio realmente la tuvo a esa temperatura. O sea, ese es un problema. Y entonces no entendía por qué no lo abrían a los privados. Y que inclusive se puede hacer negocio con esto, pero que se vacune todo el mundo. Por otro lado... Grupo Ángeles, por ejemplo, que pudiera... Sí, pero por otro lado, por otro lado, ya empezaron a haber fraudes con vacunas falsas. Exacto. Porque en México tenemos ese gandallismo que de veras, para eso sí somos bien creativos, ¿no? Y entonces, ahora entiendo que sí está mejor que solo hay una fuente oficial, digamos, de entrega vacunas. Lo que pasa es que están hechos pelotas. Y siento que lo están manejando con una desorganización impresionante. Al ritmo que vamos, vamos a acabar en el 2084 de vacunarnos, ¿no? Bueno, ¿cuándo nos va a tocar? Y además ya hay nuevas cepas. La verdad es que nadie sabe. Y además la vacuna tampoco creas que te inmuniza para siempre. Te inmuniza por cierto tiempo. Entonces, no sé, está difícil la situación. La verdad es que estamos en una época muy única en sentido negativo, ¿no? Pero, o sea, ¿cuándo en tu vida habías visto algo así, no? No, jamás. Es la peste bubónica de este siglo, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, las personas que se quedaron sin trabajo, que trabajaban en antros, en restaurantes, en lugares públicos, atendiendo gente que evidentemente, pues los cierran, los abren de acuerdo al color del semáforo. ¿Cómo puedes pensar en qué talento tienes para emprender? De acuerdo al tono de rojo del semáforo. Sí, de acuerdo al tono del rojo. ¿Cómo puedes pensar en qué talentos tienes y cómo poder emprender en un momento tan difícil? Es que, ¿qué otra tienes? ¿Qué otra tienes? O sea, la realidad es que o generamos oportunidades para la gente o piénsalo, Mara. Si tú, una cosa es que no tengas dinero, otra cosa es que no tengas que comer y otra cosa es que no tengas dinero para alimentar a tu familia, ¿eh? Porque ahí, pues lo más fácil es irte al crimen y eso es lo que pasa en México ahorita. O sea, si no hay oportunidades, si no se generan oportunidades reales, pues yo creo que el crimen va a intensificarse, ¿no? Por supuesto. Y eso es un problemón gigantesco y es un círculo vicioso malísimo. Yo creo que lo que deberíamos estar enfocados como sociedad y como gobierno y como industria es a generar estas nuevas empresas y a darle nuevas oportunidades a la gente, sin duda. Ahora, sácame de una duda, Marcos, porque de repente nos dicen saquen el dinero del banco porque... ¿Quién nos dice? La gente. Ok. Compren bitcoins. Hagan tal cosa. Saquen mejor el dinero porque no les va a dar interés. Mejor métanlo al colchón. Estamos en un momento financieramente raro porque la desinformación o la información no sabe si sí o si no. Si hacerle a la antigüita, si comprar bitcoins, pero ya es lo que pasó en China. Entonces, ¿dónde estamos parados los que tienen sus poquitos ahorros o sus muchos ahorros? Mira, tú empezaste el programa diciendo que yo soy financiero. Yo no soy financiero. Te puedo decir mi opinión. Yo aquí creo que deberías tener... Me acuerdo a tu experiencia. Deberías tener a Carlos Bremer, que sí es financiero, que probablemente te va a decir otras cosas. Yo te voy a decir una cosa. Mira, eso de tener el dinero en el colchón es tontísimo. Primero, porque te pueden asaltar para empezar. Y en segundo lugar, porque tu dinero no está generando nada. O sea, ahí estás perdiendo dinero y es lo que la gente tiene que entender. Y por eso es importante también la educación financiera, porque nosotros tenemos una inflación y esta inflación hace que si tu dinero lo tienes guardado acá, el día de mañana compras menos con ese dinero. Entonces, eso de los que te dicen que lo metes en el colchón, no te lo recomiendo. No veo por qué sacarlo de los bancos. O sea, no creo que esté en riesgo el sistema bancario ahorita. Tampoco creo que tener todo tu dinero en el banco es lo más adecuado, porque normalmente los intereses que te da el banco son bajos en relación a poner a producir ese dinero en otras cosas. ¿Cómo en qué? En un negocio. En algo. No sé. Hay inversiones como divisas, como metales, como bienes raíces, que eso no necesariamente ha cambiado tanto. Hay inversiones en emprendimiento. A mí me gustan más. Claro, tienen más riesgo y yo no metería todo tu dinero en eso, pero una parte sí, porque eso es lo que va a levantar la economía y son inversiones que son mucho menos egoístas. Estás invirtiendo no solo para ganar tú, sino para hacer ganar a un montón de gente, a la gente que se le ocurrió la idea, a la gente que van a emplear, a la gente que van a beneficiar con su producto o servicio, a la economía mexicana, a la competitividad del país, bla, 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 bla. Entonces, a mí me encanta ese tipo de inversiones, por eso me encanta invertir en Shark Tank. Yo creo que tienes que tener un portafolio variado si es que tienes dinero y si no, tener por lo menos una cultura de ahorro. Oye, tú me estás hablando ahorita de la gente que tiene dinero y dónde lo meten y eso, pero eso no es lo que más me preocupa, me preocupa la gente que no tiene dinero. Sí, por ejemplo, yo tengo 50 mil pesos guardados. No, 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 pero olvídate. Y quiero poner una tortillería. Está bien, bueno, primero averigua si realmente tu tortillería, la gente está dispuesta a pagarla, si realmente puedes producir tortillas. Ahí te hablo de la validación, pero esa no es la gente que me preocupa. Hay un portafolio de la gente que no tiene 50 mil pesos guardados, que no tiene banco, que no tiene seguro, que no tiene ahorros y que de repente le cierras durante un mes su puestito de tacos informal que tiene. ¿Y esa gente dónde va a comer? ¿Cómo? Esa es la gente más preocupante, ¿no? Y no va a comer con un, perdónenme, con un subsidio de dos mil pesos al mes, ¿eh? O sea, no es... Si es que lo tiene. Si es que realmente les llega, que no sé. Pero, pero, entonces, hay que promoverlos a producir, hay que ayudar. Yo creo que lo que tenemos que generar como sociedad es productividad. O sea, que la gente trabaje, que produzca. Este... ¿Y cómo lograr que esas personas que perdieron su puestito puedan hacer o puedan llamar o puedan asesorarse? Es que, Mara, no hay, esto no es, no es una varita mágica de decir, a ver, todos los de puestito, listos, no. Esto es una cosa que responde a años de mala educación en México, en donde no estamos educando a un montón de gentes, en donde no, a los que estamos educando no necesariamente los educamos con educación financiera, no tenemos ni siquiera clases de innovación a ningún nivel en primaria ni secundaria ni preparatoria ni universidad. O sea, hay un montón de cosas que nos faltan como sociedad. De nuevo, tenemos una gran oportunidad porque tenemos un montón de talento en el país. Somos un país de jóvenes. No sé si sabes, pero la media en México es 27 años, más del 50% de la población es menor a 30 y además es gente que está estudiada, o sea, una buena parte de ellos se ha triplicado la matrícula en las universidades. Hay talento en México. Lo que tenemos que estar fomentando ahorita es la creación de nuevas empresas, el crecimiento de las empresas existentes. Yo siento que lo que estamos haciendo ahorita es al revés. Ahorita estamos fomentando el que no crezcan en las empresas y el que no se creen en las empresas y eso para mí es el camino equivocado. Ahora, tampoco soy economista, ¿no? Pero a mí me suena equivocado. Ahora bien, este asunto de las redes sociales, por ejemplo, que fueron creadas para comunicarse y de repente toman un giro político y de repente hasta los mismos gobiernos han pedido y han hecho iniciativas para que ya no publiques nada en lo que no estás de acuerdo. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, Trump, que decía que le metió pleito a Facebook. Bueno, Trump era especial. Es un ejemplo así, ¿no? de hasta dónde la libertad de las redes, hasta dónde puedes llegarle a la gente para poder lograr quizás ser una empresa y quizás emprender algo vía redes porque ya es muy difícil andar de casa en casa o tener un localito, pagar la renta, en fin. A ver, yo creo que el internet en general y en particular las redes sociales tienen que ser un medio libre que la gente puede utilizar como quiera. No puede estarlo regulando. Además de que no puedes regularlo, realmente no puedes regularlo. Trump, ahorita perdió su cuenta en Twitter, pero se puede sacar otra cuenta que se llama señorita Trump y nadie va a saber qué es él. Es Trump. Exacto, o sea, y él puede seguir tuiteando todo esto, es muy difícil que lo paren. Claro que hay la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? O sea, si tú empiezas a tuitear cosas de odio a los demás o cosas que afectan a mucha gente, pues como en cualquier cosa, como si salieras a gritarlo a la calle, probablemente deberías de pagar una consecuencia, pero no creo que puedan regular el medio como medio, se me hace muy difícil. Ahora, las redes sociales son, con todo lo negativo que tienen de este tipo de cosas, pues también son súper positivas en el sentido de que le permiten, por ejemplo, los negocios, todo el marketing digital, el promoverte con mucho menos dinero, el anunciar tu empresa, el conseguir clientes, etcétera, y esto es algo muy interesante, o sea, si lo sabes usar bien, si le echas ganas a la campaña, si eres creativo, si eres innovador, puedes generar un montón de clientes sin gastar mucho dinero y con esto levantarte, ¿no? ¿Esa podría ser una opción para las personas que la dan del puestito o de la papelería? Definitivamente, lo que pasa es que va acompañado de educación, porque tienes que saber entrar a internet y usar las redes sociales, etcétera, y que no te staffen también, este, pero sí, claro, o sea, de hecho, el principal consejo que yo le daría a las empresas hoy en día, y es increíble que lo estamos dando en el año 2021, ¿no? Pero tienes que tener presencia digital, tienes que tener un sitio de internet, tienes que tener marketing digital, tienes que tener redes sociales, tienes que tener atención remota al cliente, todo esto es importantísimo, ¿cómo te vas a dar a conocer, cómo vas a competir contra los demás si no tienes estos elementos tan importantes, lo que es toda la publicidad guerrilla, el marketing guerrilla? Dios mío. bueno, ahora, para acercarse a ti, a tu empresa, para recibir una asesoría, ¿tú tienes equipo para atender hasta el del puestito? sí y no, o sea, tenemos diferentes programas, tenemos programas, eh, no me refiero a puestito en plan, sino en, no, no, sí, a las pymes, a las pymes, a las microempresas, llamemos, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es pymes? para que, una pymes, una, una pymes, se denominan pymes pequeñas y medianas de empresas, y mi pymes son las microempresas, micro, pequeñas y medianas de empresas, la parte micro, pues es donde más empresas hay, ahora hay, hay dos tipos de empresas, están las, las empresas, empresas y las empresas, pues que no, no están, digamos, reguladas o dadas de alta o que pagan impuestos, etcétera, como tortillerías, pues, no, 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 hay tortillerías que claro que pagan impuestos y claro que están dadas de alta si tienen su RFC, y hay otras empresas que pues, digo, están más, o sea, no están, digamos, legales completamente, eh, esas son, más difíciles de ayudar y de apoyar, aunque se puede, se puede, se les puede dar cursos de redes sociales y de marketing digital y de diferenciación o de innovación, etcétera, que lo hacemos, eh, y hay, y hay empresas, pues depende del tamaño que tenemos diferentes programas diseñados para ellos, pero claro, o sea, eso es parte de lo que hacemos. Bueno, Marcos, y cuando regresas, bueno, conferencias, las estás dando por Zoom, eh, qué es lo que está pasando con tus conferencias ahora. Bueno, las estoy dando por, 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 hay muchos, este, hoy, por ejemplo, me tocó dar una por otro sistema, ¿no? Este, pero, ¿cuál sistema? Microsoft Teams, Google Meet, hay muchísimos ya. Ah, bueno, sí, pero para saber dónde te buscamos. Ah, no, 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 bueno, depende, hay una página, en la misma página de Estado México y también en mi página personal pueden encontrar de repente las conferencias que voy a dar, ¿no? ahora no, no todas están abiertas al público, hay unas que son de empresas, etcétera, etcétera, pero muchas están en YouTube o en plataformas de este tipo y las pueden buscar y las pueden bajar. Pero no es lo único que hago, esa es nada más una de las cosas que hago. pues también manejo la empresa de Estado México, este, también estoy en Shark Tank, tengo un fondo de inversión que se llama Dux Capital, eh, soy académico, o sea, doy clases a veces en varios lugares, o sea, hago varias otras cosas. Pero ahorita ya te tiene ocupado Shark Tank porque vas a empezar a grabar. Pronto, sí, 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 pronto vamos a estar ocupados con eso también. ¿Te emociona? ¿Te gusta? Bueno, me gusta, me gusta, claro, me encanta ver proyectos, me encanta ver a, sentarme con los tiburones y platicar, nos vemos una vez al año, este, sí, sí, claro. Mi querido tiburón, pues algo que le quieras decir al público, algo que quieras agregar. Cuídense mucho, este, la verdad es que todavía no salimos de esto, eh, tengan paciencia, trabajen mucho, eh, y, 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 busquen estas oportunidades, les aseguro que ahí están, ¿no? Ojalá, para saber dónde, te buscaremos a ti en tu, en tu página. Encantado de apoyarlos, a eso nos dedicamos. Muchísimas gracias, Marcos, por haber estado aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que es una cátedra y ya te andaremos buscando para ver qué podemos emprender. Cien por cien, bueno, pues estás emprendiendo. Esto es un emprendimiento. Aprendiendo más bien. Y es un emprendimiento además con innovación, muy bueno. ¿Ah, sí? Bueno, ahorita me explico. Ahorita te explico. Muchísimas gracias. Claro que sí. Marcos Dantos aquí, en Casa de Mara. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!